de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cabiz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jorge, nuestros Obispos Auxiliares Gustavo y Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por el Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con un corazón de hijos, reconociéndonos hermanos, oremos a nuestro Padre diciendo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, o también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme en tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Comprometiéndonos a vivir en el amor, nos damos la paz. ¡Gracias! 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 Pregunto si hay algún celíaco que vaya a comulgar, que levante la mano. Pregunto si hay algún celíaco que vaya a comulgar, entonces se arrima por aquí al lado del santo para recibir la comulidad. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bajará para el Señor. Dispuestos a fortalecer la amistad con Jesús y con los hermanos, nos acercamos a comulgar cantando. ngas. Jesus y seglos de larealización Amado Señor, nos acercamos a la cuerpo de Талán. Amado, esperanza, Te alabo, te alabo en verdad Pues solo a ti te tengo Pues tú eres mi hermana Te alabo, te alabo en verdad Oremos Padre y Señor nuestro En esta celebración hemos recibido con alegría tus dones celestiales Te pedimos que cuando anunciamos la muerte de tu Hijo en el Divino Banquete Venzcamos participar junto con los santos mártires De su resurrección y de su gloria Por Jesucristo nuestro Señor Vamos haciendo un minutito para dar algunos avisos Ah, menos mal Si no le íbamos a comprar anteojos Desde noviembre hasta estos días Hemos venido trabajando en el templo Para poder techarlo La meta era tenerlo techado para hoy Pero sabemos la situación económica La crisis que hay en el país Y hemos podido techar las dos alas laterales Y el atrio Junto también con las dos vigas que se han hecho Y el frente Que se ha puesto la mampostería Que algo ha cambiado en nuestro templo También aquí las paredes laterales Desde noviembre hasta ahora Se han gastado alrededor de 80 millones de pesos Y eso, ¿saben de dónde ha salido? De ustedes No ha puesto nada el gobierno No ha puesto nada Todo de los rebotes Fuerte el aplauso para ustedes Bueno Se había demorado poder retomar la obra Porque había que pedir todos los permisos de nuevo y demás Pero gracias lo habíamos podido Y la idea es continuar En la medida en que el dinero lo permita Entonces para esto Aquí viene por un lado el agradecimiento Y por otro lado el mangallo Que no hay que dar puntadas sin hilo Hoy hemos comenzado a vender números de rifa Para que el 19 de mayo Domingo Aquí en nuestro santuario Ante un escribano público Hagamos un sorteo Por un millón de pesos Entonces el que quiera cambiar las cubiertas del auto Quiera pintar la casa Bueno Aquí saliendo justo enfrente está la secretaría Ahí se venden los numeritos A solo 5 mil pesos Que es hoy en día casi nada Con eso se van a juntar alrededor de 5 millones de pesos Y para que ustedes se den una idea Aquí al costadito Van a ver que ha faltado trechar Las vigas que faltan comprar ahí Salen 2 millones y medio Solo las vigas Así es que es una gotita de agua Pero con lo que cada uno hoy puede poner Vamos tratando de dar pasos En la construcción de nuestro santuario Así que bueno Levante la mano ¿Quién va a comprar un numerito de rifa? Uy, que agarrados que están Bueno, se puede pagar en efectivo Por transferencia Por lo que quieran De a dos también acá me dicen Se puede Bueno Recordar que ninguna persona física Ni siquiera los sacerdotes O los seminaristas Podemos recibir dinero El que quiere colaborar Lo tiene que hacer En las alcancías O por medio de una transferencia bancaria Al alias Sanexpedito.sj Pero hemos tratado de mejorar La transparencia Con la cual se administra Lo que ustedes mismos hacen Por colaborar con la construcción del templo Bueno Y nos vamos también A preparar ahora Para recibir la bendición Pidiendo a Dios Que bendiga Todo lo que cada uno ha traído Nos vamos a poner de pie Vamos a hacer la oración A nuestro santo Y luego vayan buscando todo Para levantarlo en alto Y bendecirlo Sanexpedito De causas justas y urgentes Intercede por nosotros Junto a nuestro Señor Jesucristo Para que venga a nosotros El consuelo En esta hora de aflicción Y desesperanza Sanexpedito Tú que eres el santo De los afligidos Tú que eres el santo De las causas urgentes Protégenos Ayúdanos Otórganos fuerza Coraje y serenidad Atiende nuestro pedido Ayúdanos a superar Estas horas difíciles Protege a nuestras familias Devuélvenos la paz Y la tranquilidad Señor Jesús Escucha nuestro pedido Por intercesión De Sanexpedito Estaremos agradecidos Y llevaremos Tu nombre a todos Para que tengan fe Amén Sanexpedito Fuerte el aplauso Para nuestro patrono Viva Sanexpedito Viva el patrono De Bermejo Viva el patrono De las causas urgentes Vamos a bendecir Luego con los seminaristas Vamos a rociar con agua bendita Y en un ratito más Doce y media Vamos a tener aquí En esta parte del templo Los bautismos Tradicionalmente Hacerse en el día Diecinueve de abril El Señor Este con ustedes Te pedimos Señor Que derrames tu bendición Sobre estos hijos tuyos Que bendigas Sus familias Sus intenciones Sus corazones Sus trabajos Que bendigas El agua Que nos recuerda Nuestro bautismo Las velas Que nos recuerdan Que sos la luz del mundo Bendecí Los crucifijos Las medallas Los rosarios Las imágenes De nuestro santo Bendecí también Las llaves De sus vehículos Y de sus casas Para que siempre Y en todas partes Experimenten tu amor Y tu protección Por intercesión De San Expedito Te lo pedimos a ti Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que por la intercesión De nuestra madre La Virgen María Y de San Expedito Los bendiga Dios Todopoderoso El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Hermanos En el nombre del Señor Pueden ir en paz Gracias a Dios San Expedito San Expedito Mártir y Protetor Jesucristo Y suplicamos Tu intercesión Ante la Santísima Trinidad Ante la Santísima Trinidad Enseñanos Santo de causas Justas y urgentes No nos abandonan